Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque en las últimas horas muchos usuarios están reportando fallos en sus dispositivos. Básicamente lo que pasa es que cada vez que abren una ventana o hacen una búsqueda en Google o abren alguna aplicación como Brawl Stars, etc., pues muchas veces pone MSA sigue sin funcionar. Enviar un informe de error a mí para su análisis, en el caso de tener un Xiaomi, este informe puede contener información personal, identificable, etc., y no sale o cancelar o informar. Bueno, pues aunque no lo crea, este error no es culpa de hecho a mí, sino de Google. Todo se debe a la última actualización de WebView. ¿Qué es WebView? Pues WebView de Android es un componente del sistema con la tecnología de Chrome que permite a las aplicaciones de Android mostrar contenido web. Es decir, que desde una misma aplicación sin acudir a un navegador podemos tener acceso a contenido web. Este componente viene instalado en el dispositivo y debes mantenerlo actualizado para asegurarte de tener instaladas las actualizaciones de seguridad más recientes y otras correcciones de errores. El caso es que hace poco, pues Google la ha actualizado y esto ha hecho que la gente que no la tenga actualizada, pues que le rompa todas las aplicaciones. Entonces mucha gente que está teniendo problemas al intentar acceder a Gmail, a TikTok, incluso a Brawl Stars y a un montón de aplicaciones. ¿Cómo se soluciona esto? Pues muy fácil. Tan solo tenemos que ir a Play Store y aquí justo arriba en búsqueda de aplicaciones le damos aquí y ponemos lo siguiente, WebView del sistema Android y por defecto nos saldrá actualizar. Pues nada, le tenemos que dar aquí a actualizar y esperamos que se actualice y una vez que se haya actualizado, pues reiniciamos el teléfono y todos los problemas acerca de MSA sigue sin funcionar o MSA se ha detenido, etc. pues se habrán solucionado sin problema. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!